Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar una hermosa medalla de plata, una onza de plata conmemorativa por el Mundial de México 1970. Antes de hablar de esta medalla quisiera pedirles que se suscriban al canal, es totalmente gratuito, solamente el 9% de las personas que lo miran se suscriben. Si por ejemplo el 100% de las personas se suscribieran, este canal tendría más de 60.000 suscriptores y con esa cantidad yo podría mostrarle más videos de medallas, de monedas de todo el mundo, billetes, tokens, fichas, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos. Para más contenido de consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba fernando argento monedas. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la medalla. Es una medalla con un peso de onza, con un diámetro de 40 milímetros. Como les digo, un módulo, un diámetro de 40 milímetros, dice noveno campeonato mundial de fútbol y acá tiene la insignia del Banco de México con figuras conmemorativas, figuras de la cultura mexica, de la cultura azteca. Canto liso y acá podemos ver una imagen del Estadio Azteca, donde se jugaría la final de México 1970. El campeonato mundial de México es conocido históricamente por haber sido el triunfo del tercer campeonato mundial de fútbol de Brasil. En la final donde le ganan a Italia 4 a 1 y es el mundial consagratorio final de Pelé, que lo consagra como el jugador con tres copas del mundo. Sumado a que la selección de Brasil brilló en ese mundial y tenía un equipo con estrellas como les dije, como Pelé, como Tostado, como Rivelino, como Gerson y dirigidos por el Lobo Zagalo. Es conocido este equipo de Brasil como el mejor equipo conformado para un campeonato mundial de todos los campeonatos mundiales. Es un equipo que arrasa a lo largo de todo el mundial, teniendo triunfos sobre, como les dije en la final sobre Italia, también triunfos sobre Uruguay, sobre Perú, sobre Checoslovaquia, sobre Rumania, sobre Inglaterra. Y justamente por esta razón es considerado el mejor equipo de los mundiales. Sin embargo, en este estadio Azteca no solamente vio consagrarse campeón a Brasil en 1970, sino que también vio consagrarse a Diego Armando Maradona en 1986 con la selección de Argentina en la final de ese mundial donde Argentina le gana 3 a 2 a Alemania Occidental. También en ese estadio Argentina le gana el famoso partido de los dos goles de Maradona a Inglaterra. También es el partido donde también Maradona hace los dos goles contra Bélgica, en el partido que Argentina le gana 2 a 0 a Bélgica. Y probablemente sea el estadio donde se juega algún partido en el mundial del 2026 entre las sedes de México. Eso todavía creo que no está definido. Como les decía, este mundial fue el noveno y es recordado justamente por ese triunfo de Brasil. Y también he recordado como uno de los mejores campeonatos en cuanto al juego. Desde mi punto de vista, sí estaría entre los mejores, pero no el mejor. Y hay campeonatos que no fueron televisados y también tuvieron grandes figuras, como fue el mundial de 1938 en Francia, donde sale bicampeón Italia. Ese campeonato también Brasil tenía un gran equipo con un goleador como Leónidas y un gran jugador como fue Domingos Daguía. Un jugador no tan conocido en la actualidad. Sin embargo, gran figura de ese mundial y gran figura a nivel sudamericano, dado que jugó en diferentes equipos, no solo de Brasil como Fluminense, sino también fue bicampeón con Boca Juniors en los años 1934 y 1935 y también jugó en el Club Nacional de Fútbol de Montevideo de Uruguay. La gente que me ve desde todos los países, desde los hinchas de Nacional, los hinchas de Fluminense en Brasil y los hinchas de Boca en Argentina, pueden buscar en los registros acerca de esta figura brasilera, Domingos Daguía. También, otro campeonato mundial que yo considero de los mejores fue otro que también no ha sido televisado en gran parte del mundo y si no solamente a pocos países en Europa por el poco desarrollo de la televisión, fue el de Suecia de 1958, que fue el primer mundial ganado por Pelé, donde también había figuras como Yalma Santos. Y también en ese campeonato jugó, que después sería el técnico de este Brasil del 70, el Lobo Zagalo. Ahí es donde se consagra Pelé con tan solo 17 a 18 años. En el de Suecia de 1958. Después, otro campeonato mundial con grandes figuras y grandes partidos, desde mi punto de vista, donde también Brasil brilla, pero en este caso no triunfa, es el de España de 1982, donde Brasil tenía un equipazo conformado por Zico, por este gran jugador como Sócrates, como Éder y como Toninho Cerezo. El mundial de 1982, donde Brasil en la segunda ronda, en el partido para clasificar a semifinales, pierde con Italia 3 a 2 luego de ir ganando. Esos para mí son grandes mundiales, tanto el del 38, el del 58, este del 70, el del 82. Y de los peores mundiales en cuanto a juego, creo que fue el de Italia 90, que es recordado más que nada por la canción del mundial y por los partidos definidos por penales, por Argentina y el triunfo contra Brasil, el gol de Canigia. Y los partidos, como les digo, de penales, donde Argentina le gana en cuartos de final a Yugoslavia y en semifinales a Italia. Y llega a la final otra vez más contra Alemania Occidental, donde pierde justamente por un penal, que es la primer final que se define de esa manera a través de un penal. Y es la primer final donde hay un jugador expulsado, como es el caso de Monzón, del lago de Argentina. Después, los otros mundiales fueron bajando bastante su nivel debido al alto profesionalismo y las exigencias cada vez más fuertes que sufren los jugadores en la actualidad y los mundiales jugados en pleno verano. Tanto porque se juegan mayoritariamente en el hemisferio norte. Fueron pocos los mundiales donde se jugaron en épocas invernales. Se recuerda el caso de Argentina en el 78, el de Sudáfrica en el 2010, que también era época de invierno, el de Chile en el 62, pero bueno, también el primero, el de Uruguay, y el de Brasil en el 2014. Sin embargo, en Brasil el invierno, salvo en ciertas regiones del sur, no es tan marcado como en los casos de Argentina, de Uruguay y de Chile, o en el caso también de Sudáfrica. Así que bueno, si les gustó acerca este resumen de los mundiales y de esta moneda, esta medalla conmemorativa por el noveno campeonato mundial de México 1970, me gustaría que me dejen un like, que me dejen los comentarios desde su punto de vista. Si les gustan las medallas conmemorativas de mundiales, de Juegos Olímpicos o de otros eventos, también me gustaría que compartan el video y que se suscriban a mi canal, como les dije al principio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.